¡Travieso! ¡Travieso! ¡Sonido travieso! ¡Travieso! ¡Travieso! ¡Elí corregí! ¡Sonido travieso! ¡Travieso! 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 Esta noche bella de alegría me muero Esta noche bella de alegría me muero Hay cumbia en Yemayá Van sonando los cueros Hay cumbia en Yemayá Van sonando los cueros Un día sabrosito Ok, 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 ok Sí señor El contador estrella Sí señor El contador estrella El contador estrella El contador estrella El contador estrella Entonces ya... Saltado al cannot Un gajo y fuente para la guitarra Iniciamos con sabor Hola gente de Zapanapa, México Y el de Tocano Para Dulce Y Pequeña Camelón Hola amigo Saludos para toda mi banda de Ciudad de San Hola gente de Phoenix Para Boy Chito Mix Hola banda de Chonaca Para Itzel Arce Vamos a bailar Ave María Ave María Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Ahí está para acá mi nada Con la gente de San Juan De Xperlucan El San Juan, el San Juan Esos pinches de la De la fiesta de mi patrón El San Juan, el San Juan Y tengo presente De la fiesta de mi patrón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar De la fiesta de mi patrón De la fiesta de mi patrón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para pilar de Jesús Para la Pancho Villa Que que Todos los desaseados Chavarrú cubotas Dos cubotas Vamos a bailar Iniciamos con sabor Baila, baila, lojita Baila, baila, lojita Baila, baila, lojita Aprovecha Que de esta No hay otra Más Tú escuchando el anaco Por aquí Por allá Tú escuchando el anaco Por aquí Por allá Vamos a bailar De la fiesta de mi patrón Para todos los desasado Para todos los cubitos De Chachapita la Bella Saludos para Naruto Paquete de Saltillo Para Max Amos del sabor Ese papi Mati Dulcidita La banda Papi Su amor Mati Vamos a bailar Con la ruta Once De Corotango Eh Ok Chavarracos Hasta aquí Es así como Estamos a inicio Estamos dando inicio A este programa Bienvenidos Muy buenas tardes Toda mi gente De San Marrita Ex-Beluca La gente de Catepec Toda la gente De Zacatlán De Las Manzanas Un saludazo Sonido Fly Ya se va Suerte Mucha suerte De toda la banda Eh Un saludo Para El Bodoque Toda la gente De La Mecameca Para El Gastón De La Nompat Para El Reino Donde están mis amores Israel López Pati Nochebuena Y ya disfrutan De la gloria De Dios Si señor Estamos iniciando Con buen ritmo Buen sabor Para saludar A toda la banda Que nos está haciendo Favor de acompañarnos Hoy en este programa Vamos a avanzar Vamos a avanzar Rápidamente Con algunos temas Que ya tenemos preparados Para ustedes Hoy en este programa Vamos a saludar A toda la banda Si señor De La Colonia La Prensa Para los tres P de la Que dice Charmix Salsa Si señor Para ellos Eh Dice El Boreg El Tilico El Chamacote El Tilico El Broder Rodrigo Unidos Toda la bandota Si señor Eh Dice Con la voz Perdona Es Adana Y el Palomino De Los Leigue Para Carlos De La Central De Abastos De Izamalapa Para Los Cupinos De Chachapita La Bella Corre que corre Vuela que vuela El Chingón de Puebla Sonido de Travieso Muchas gracias Eh Para El Papi Radio Dulcinera Toda la Bama Toda la Banda Vampiros Amor Magale Eh Un saludo Para El Reis El Tox Cincuenta y Cuatro Hasta Guanajuato Cumbia Cumbia Si señor Eh Para Toda la gente De Tlaltepa Vatos Locos Para El Gastón Toda la Tlalepa Toda la Tlalepa Dice Para El Bodoque Allá En Amecameca Un saludo Para La Banda De San Pablo De Montes Tlaxcala Para Los Diablos Chidos Los Los Girus Chambaó Los Babys Mini Babys La Doña Taz Morena El Pazas El Sofras El Blaco El Pelón Hasta Queen Nueva York Niños Malos GFM Malaquita La Bella Lo Dijo Puebla Lo Confirmó Iza Palapa Sonido Travieso El Chingón De Tlaxcala Muchas Gracias Chamacos Avanzamos Dice Vamos a bailar Sonido Travieso Andale Vamos a bailar Con Rigo Y Saor Con Carago Las Caragos Se ven Santiago A Petlán Saludos a la Banda De Gol de Corral A Saldingo De Brasca Llegó la bandera Puro Sonido Travieso Y hoy con quien Parece Borrega Cabra Cruz Luis Agaño Gato Tornillo Roquero Vigo Chester Para los Caballos Locos Hidalguito Y el Rodis Vamos a bailar Hola Que no dice Zapalapa México Porque no quiere cerveza Mucho menos licor Solo quiere un saludo O procesador Para el borrego Hasta Zapalapa Si señor Vamos a bailar Por la guerra De Zapalapa México Si señor Para el borrego Ejército de Oriente Hoy con sonido travieso Para las chiquitas Y para las grandes Vamos a bailar Con Rigo Y Saor Para todo el barrio Pobre Con sopas Y Seguiré buscando Si señor Vamos a bailar Ejército de Oriente Me dijo payaso La Pobrego Mexicana Llegó el chingón De la cabina José de travieso Para el pulga Mi hermosa Mi esposa Todos los caballos locos Si señor Virus José Chano Juan Chiquito Juan Ardes Chato De parte del Roy Todos los Red Boys Llegaron los chonos De Maraquita La Bella Esa es la Bata Colchonera Sex La de Juan 25 Locro Tenochtitlano Tenochtitlano Los Chapis El Guito Ligia Guidreña Locas Frasorillo Crepas Bartelé Lana Vampiro Chapor Magali Los tres Peques Sabrosos Y Onardito Valeria, Edgar, Al Ritmo y el Sabor, Gran Familia Crazy, Fobbix, 103, 103 y 104, Luis Nueva York. Saludos para las cascaditas de la bella, Allá en Guadaluto Hidalgo, Pira, Hoy Volago, Un Águila, Sonido Travieso, el chico de Pruebla Gocebe, Adrián Te Matagas, con la canción de amor para los Red Boys, Saludos para los Sting Five, Off-Lex, vamos a bailar, uno, dos, tres, Sonido Travieso, y los llanos chidos, otra vez, presentadas con la gente de Queens, Pro Bayón, Saludos para el perro del Rosario, para la borrega, su amor Lupe, cien por ciento amor, vamos a bailar, con la gente de Catepe, dice, ponte la rola de Te Buscaré, para el solecito, todo el barrio pobre, el famoso Sopas, vamos a bailar, amos del sabor, siempre presentas con el Travieso, y sus chingonas cubias, de la Camina Mexicana, San Antonio, Cacarotepec, Saludos para los poblanos, desde el disco de los Obisuebla, vamos a bailar, sabroso, amos del sabor, siempre presente con el sonido Travieso, saludos a los poblanos, todos los borros locos, Sí señor, saludos a los poblanos, Hitler, Juan, Blue, Ver, Sub, desde Santo Toribio, saludos a la picorna, feo, hasta Veracruz, el predigado, ya vamonos, ya vamos a estar en Veracruz, eh, y la relación, vamos a bailar, Chupando tan, chupando tan, chupando tan Sí, 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 sí Poco de sabor Me venimos compañeros y te ajustes tranquilos Incluido aquí Y la caída de azúcar Vamos a bailar y dice Para mi amigo norteño Aquí en la vista Lo dijo Jocú, lo confirmó de neta Sonido travieso Se le respeta No se ve Cariño, aquí Saludos de la viexa Amigo el lobo Corre que corre Vuelta que vuela Sonido travieso Vamos a bailar Triste, pero Pero bailando alegre Eso es mi corazón Caminando, caminando y pensando en ti Tengo otra cosa que pensar en ti A Galicia Lluvia de travieso madrazos Con solecito La viesa Con celestano Con celestano De la cuarta Con celestano Vamos a bailar y dice Saludos a la Virreli No abres la gente de Veracruz Todos barrios jóvenes Siempre con sonido travieso Vamos a bailar Estoy quedando sin voz Ok, eso aquí nada más, que buena onda Dice todo el barrio pobre Siempre con sonido travieso Toda mi gente de Veracruz Sí señor, por ahí vamos a andar La próxima semanita Hay mi barrio querido La Perla, como lo extraño Ya pronto regreso Anda, lo dice Patricia Saludos a sonido Saludos a sonido baile Que baile El baila goza Baila goza Sonido travieso Haciendo bailar Puebla Zaragoza Go7 Muchas gracias Enrique Cuacle Barrio de California Y también Indiana Saludos Todo el movimiento guarachero Ponte una rola De Grupo Go7 Los cuatro centímetros Ahorita lo buscamos Cómo no Saludos para mi compa Mario Para mi compa Mario Desde el disco Ya me estoy confundiendo Por aquí ¿Verdad? Entre cables y bocinas Sonido travieso Muchas gracias Ponte la rola ¿De dónde estarás? Fue un solecito Travieso Es mi loco Cómo no Vamos a la bala Continuamos Chabacos Muy buenas tardes Chabacos Avanzamos Vamos Vamos a bailar Vamos Vamos a avanzar rápidamente Y esta rola Vamos a mandársela Para toda Toda la banda De la Arracona Puebla San Martín Estado de México Toda la banda Toda mi gente De la Unión Americana Vamos a bailar Y dice Baila Goza 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 Baila Toda la banda oleada De San Padrote Del Norte Ladies Lady Babies Virus Yamba Chido Para la doña Coco Morena Paz Pancita Sofra Flaco Y el sorte Baila Goza Para la gente De Nueva York Lluvia de travieso Madrazos Para el solecito Salido de travieso Para el solito Travieso No recibe No vayas a pensar Que ya no me interesa Vamos a bailar Para la familia Ramírez Añate mi vida Añate mi vida La bella Aún sigue Saludos a mis tíos La beña De mis besos Y amos Hermanas Amo amigo Sobrino De Diana Urrieta Piedra Y a mi hermanito Si señor Las noches Que pasamos Juntos En mi cama Las noches Donde me llenabas De caricia Vamos a bailar Aquí estoy Pensando en ti Donde estarás Y seguirás esperando Que vuelva yo De Nueva York Porque sin ti No soy feliz Espérame Regresaré Y no me dejes Jamás Ay Donde estarás Yo regresaré Y te buscaré Donde sea que estés Ay Donde estarás Vamos a bailar Cris 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 Simpatia loca Con la rola de 20 años Llora corazón Para los Red Boys Vamos a bailar ¿Estás escuchando? Hola que te dice A palapa México Aquí estoy Pensando en ti Donde estarás Y seguirás Esperando Que vuelva yo De Nueva York Porque sin ti Yo soy feliz Espérame Regresaré Y no me dejes Jamás Vamos a bailar Y dice Donde estarás Adrián Ferro Lalo Chucho Fabián Yo regresaré Salud para los niños Entidad De la Lupina Hidalgo Pura banda loca Salud para mis bisnietos Grandos Ángel Antonio Gano Lo dice la abuelita Del Cristian De los Desmas Y la dana Para David Ingresaré Vamos a bailar Buscaré Con brindis ahora Travieso Con brindis ahora Travieso Y otra vez Toda la banda De San Pablo Del Monte Tlaxcala Tlaxcala La Bella Hasta Queen, Nueva York Los diálogos chinos Babies, Mini, Mexics Irius, Llapao El Paz Morena La Doña El Belón Y ese flaco Monten la ronda De cuatro sentimientos Para la gente enamorada Grupo El Grupo Goseven Saludos a mi nuera Y Lidia, Brenna Te voy a agradecer siempre Con Travieso Goseven Gracias Travieso El Pintuñito Travieso Ando bailando Pero dígame que sí Que soy yo Rico Orquesta manada Y se canta el libro Apenas Vamos a complacer a toda la banda Si señor Me están pidiendo algunas rodillas Con todo gusto Vamos a ir Poco a poco Tiempo es corto Pero vamos a tratar De que todo esto Salga de la mejor manera Vamos a saludar a mi jefa A mi jefa A mi señora madre Porque si no lo dice Te mando saludos Ni siquiera le saludas Para mi jefa María Santos Decano Aunque le duela No, si no No me lo voy a guardar Bueno Vamos a saludar Dice un saludo muy especial Para los que te estamos viendo Desde Apisaco, Tlaxcala Sonido La séptima potencia De parte de Richard Vicks Un saludo A su compache Saludo a Adel Chino Romero Y toda su gente Uy, una rola Ahora sí A Georgina Va No hay bronco Ahorita te la busco Póntala de Te buscaré carnalito Para alguien muy especial Gracias Claro que sí Con gusto Y sé Así como no Ya ves mi amor Cómo te comportas Chica No te he dado el gasto Pero aguanta Tú nada más dime Y te deposito Chica Bueno Vamos a Vamos a seguir Ah, no es cierto Georgie Usa el lazo Ya sabes que te quiero Un chingo Vamos a bailar Chavacos Una rola Que me están pidiendo Una rola con dedicatoria Para toda la banda Que le gusta El piropo Para Pilar de Jesús Nadie Salseros y cumpleaños De corazón Silvia López Y sus estrellas De oro ¡Ándale! Para Saludamos al chino Beto y al mister Vamos a bailar Hablar de loco Hablar de loco Sonido travieso Toca toda madre Es un piropo Y chato Juan Y chato ¿Qué pasó? Gordo Carne Chato Siempre con el travieso ¿Qué traza, Jodili? Todos los vistas Corazones Ya parís Yo igual, ¿eh? Ya sabes Vamos a bailar Si te digo Te quiero Que me gusta Retear Si te digo No puedo Camerona y pechona Vamos a bailar Y dice Sabroso Gracias travieso De nada Vamos a bailar Hola gente de la colonia La presa Vamos a bailar Sabroso Si te digo Te quiero Que me gusta Retear Si te digo No puedo Calderona y pechona Es un piropo Es un piropo Pa' los pollitos Hablar de loco Hablar de loco Hablar de loco Hablar de loco Si con versitos De un piropo Dulce piropo Vamos a bailar Un pollo Ella se alaga Ella se alaga De un piropo Cubia del piropo Dice Si te digo Te quiero Que me gusta Toda la banda De la LV Que están Laburando Camerona y pechona El Isra Es un piropo Los demás Pa' los pollitos Hablar de loco Hablar de loco Vamos a bailar Dice Es un piropo Pa' los pollitos Hablar de loco Hablar de loco Si con versitos De un piropo Acordice y se la Un saludo muy especial Para Enrique Lo dice Georgina Si señor Dice Un saludo A mi hijo Enrique Ahí están Un saludo Para el Vegeta Que está haciendo La comida Nueva York Saludos Para el ¿Qué? El Serchas Y el Cookie ¿Qué? Cuy Cuy Un saludo Con la voz De ardilla Si señor Un saludo Con la voz De ardilla Para Dice Para Chucho Alonso Escalayo El beber Cabeza Chino Trimpa La muerte Toda la gente De Guapiaxtla De Madero Si señor Bueno Si te digo Que me gustas ¿Qué pasó Pilarcita? Para Silvia López Y sus estrellas Georgina Gracias Pero de qué Para eso está Si señor Vamos a ver Chavacos Continuamos Con este programa Voy a presentarles uno de los temas Que a mí en lo personal me gusta bastante Un tema que realmente Bueno pues hoy Lo Salió un poquito Mejorado A ver si les gusta este tema Ese tema Realmente Nosotros lo presentamos anteriormente Aquí mismo en Arrancona Con otros grupos Y ahora toca el turno Un tema con dedicatoria A través del tiempo de la Arrancona El tiempo que hemos estado trabajando con ellos Hemos presentado algunos temas Algunos temas con dedicatoria Y ese tema Si no mal recuerdo Lo dedicamos hace tiempo Si señor A Lucy Cortés Lucy Cortés Hernández Toda la gente de Catepec De Morelos Uno de los temas sabrosos Y vamos a recordar ese tema Con ritmo y sabor Atravieso Vamos Ya lo escuchaste Es el grupo de los clasiqueros Toda mi gente de San Martín Texmeluca Vamos a bailar ¡Fabroso! ¡Fabroso! Salud para la rocola del sabor Sonido de bocampo Salvador Puebla A niños y niñas ¡Fabroso! Ya llegué ¿Dónde están mis madres? Es un gusto, un placer Sonido travieso Volverte a ver Todos los Red Boys ¡Fabroso! 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 Vamos a bailar Toda la gente de Catepec La que me hace despegar Un pan de las manos Para mi cada día Y su amor Y un día poderte abrazar Vamos a bailar La familia es tan descortes Tú serás chino traveso Y eso es mi fantasía Dice George Cuando tocas por allá Falta poquito Vamos a organizar un pinche de semana A ver qué pasa En el cielo cayó un granizo En el piso se deshizo Gladys la mujer más hermosa que Dios quiso De parte del boloque Con la gente de Amejameca En la presa para irte a ver Por eso Para el despegar Armando Díaz Conmigo rico Hasta la magocha y la rosa Para los tres puntos de Apango La mujer con la que te da Es luz Que alumbra Que nos cuidará Vamos a bailar En mi mundo mi ángel guardián Serás tú Serás tú Una hermosa Una hermosa Una hermosa En el piso se deshizo Cinco radio Puebla Vamos a bailar Vamos a bailar Sonidos 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 Con la vigera de San Lucas Flacos Flacoscalgo 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 Que bien, saludos Me puedes dedicar una roda Manda un saludo a mis peces A la pequeña Yasmin Lalo Giovanni Diego Tu seguidora Iris Toda la gente de San Luis Flacoscalgo Sonidos 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 Que en las besas Te plazo Es un fantasía Espérame Es una linda amiga Preséntalo Sí, muy grande Vamos a bailar Hola, gente, de Mario de Tanto Sí, señor Para Karina Es mi fantasía Es mi palo de cada día Para el deseo Sí, señor Lili Hernández Sonido travieso Y los diablos chinos A la gente de San Padrón de del Monte Hasta Queens, Nueva York El Taz Y los Juru y a Paola Las Babys, Mini Bays Y la Doña La Morena y el Taz Y se vengan Vamos a bailar Luz Alberto Cano Dulce, Tami Sí, señor Prado Mi pequeño Prado Arif Mi pequeño Ángel Y al final de las heras Prenda Toño Para Anita Salud para los Angelitos Más Salud para los Angelitos Más Salud para los Angelitos Más En Cuna Caciqueros Eres tú Mi chido travieso Eres tú Eres tú La niña que me hace suspirar Eres tú Vamos a bailar Ahí está para mi carnal Para mi carnal Sandra Para mis chabacos Mis sobrinos Jaren, el gordo Javis Eres tú De la copia barata de Chuponcito El guardián Serás tú Dice Ya llegó Siri y sus estrellas Llegaron con quién José Giscano, aquí en su Sí senador Para el Jair Llegó el famoso Alexis 007 Toda la organización super peques Desde la famosa Tascadita La Bella Me estoy quedando Sin vos Necesito un chico de smog Para Jair Ok chabacos Hasta aquí nada más Uno de los temas sabrosos Que presentamos hace unos ayeres Con dedicatoria Que bonitos recuerdos Vamos a continuar con toda la bandota Hoy en este programa ¡Vamos a continuar con la bandota! 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 Vamos a continuar y si señor Vamos a saludar a mi jefa Ya sabes aquí Siempre en alto Dice un saludo para ¿Qué? Para Miguel Te estoy escuchando aquí en la presa Como para Miguel o para quien Pon la cumbia de las bandas Bueno vamos a poner esta rodita Y nos vamos con la cumbia de las bandas Uno de los temas que voy a dedicar Para todas las seguidoras de Travieso Para Silvia López Para Salceros y Cumbiameros de Corazón Para Anandis, para Pilar Para Karina Para todos, toda la banda Seguidora de Sonido Travieso Un tema que espero les guste Y quiero estar muy adentro De su corazón Vamos a bailar Se llama Vamos a bailar Eso es lo que te prometo chiquita Con los salceros y comiameros de corazón Toda la gente de San Martín Texmenuca en Puebla Mucha chiquita linda Sabes que te quiero Ya lo dijo Goku Lo confirmó Vegeta Sonido Travieso Sonido Puma Lo mejor del planeta Los Diablo Gidos Es en Tasmania El Micro El Micro Y Tocha, Alabama Toda mi género de Queens, Nueva York Vamos a bailar y dice Sabroso Uno de los temas sabrosos de Travieso Dice Adentro Quiero dar Quiero dar Adentro Adentro Te quiero dar Te quiero dar Adentro 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 de tu corazón Escucha Gracias Travieso Un saludo chingón para las mujeres hermosas Que son estrellas de corazón Corazón La rola de dos en uno Sí señor Vamos a bailar La bolsita Que suene Para la organización BP Sonido Cibermético Vamos a bailar Saludos para Lupita Rosas Sí señor ¿Cómo se llama tu hija Silvia? ¿Quieres abuelita? Todavía no Sí señor Vamos a bailar y dice Hola gente De la colonia La Presa Sí señor Para Marco Para Marco Antonio Alfonso García Ya anda trabajando hasta Chiapas Saludos para el amor Dice Y sabes que te quiero Por un beso Saludos para el grillito Y eres este Y eres este Y su amigo Dexter Y su amor Laurita Y sabes que te quiero Que soy tu amor Roy Roy Y si Chato Juan Lelo José Chiquito Gordo Jarnes Chato Todos los red boys Para la familia Carlos Sí señor Luis Alberto Dulce Cami Para Toño Para Toño Para Toño Brenna Brandon Ángel Anita Para Beto Que hay en estos días Travieso Ahí está un saludo Muy especial Dice Para Azucena Un saludoso Para Azucena Todo va a salir bien Campur A ver si pipita La gautiza Para Sonido Guerrero Latino Campurri Para la familia De Jesús Con la gente Tlaxcadita Sonido Galaxia Campurri Se va Eh Eh Ok Que buena onda Todo va a salir bien Si vida Ya vas a ser abuelita Enhorabuena Un saludo muy especial Para Azucena Si señor Me imagino que va a ser niña Para No sé Mejor me estoy equivocando Para los hermanos Sosa Y Sonido Electro Boys Toda la gente Tlaxcadita La Bella Si señor Vamos a continuar Bienvenidos Sonido Travieso Sonido Travieso Vamos a continuar Vamos a continuar Con ustedes Si señor Con este programa Voy a poner Este tema Que me están solicitando A través de la frecuencia Raconera Si señor A ver que llega De Puebla Que pasó Eh Leo Rojas Sonido Galaxia Anda le gusta El oso para el Sonido Sonido Galaxia No andaba muerto Andaba de parrada Vámonos Dice Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El famosísimo tema De las bandas Para toda la banda Estrella 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 Un saludo para el Tior Aquí está trabajando El Chonacaritá Y el Pedro Andale Andale Sonido Galaxia Sonido Galaxia Con las manos Se me agarra Al ritmo A ver Huepa Huepa ¿Qué pasa? ¿Dónde sigo? Saludos para Carmen De Gaona Y llegó papá Inalcanzable trejo USA 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 Toluca Para el Talibán Y sus perguenitos Bruno Vamos a ver Presentes Hola compadre ¿Cómo estás? Vamos a bailar Dentro de la presa Dentro de Catete Vamos a bailar No, si quiere Póngase a platicar Sí señor Vamos a bailar Sabroso Para el Talibán Pinche Talibán Sus pequeñitos Bruno y Jessica Ya presentes Para el monstruo del sabón Sonido Super Gómez Toda la gente de Toluca Hoy con el incorregible Sí señor Para el segundo Guyanvero Inalcanzable trejo Next USA Siempre con el travieso De Puebla Inalcanzable trejo USA Vamos a bailar Vamos a bailar De travieso Todo para mis hijos Asia Yadomi Leo Vamos a bailar Agoniza y se va Sí señor Ok, hasta aquí El famoso tema De las bandas Solicitado por toda La banda de la racona Para Azucena Yarumi Leo Usando para Miser Zamora Flores Dice para Dexter Bandita Para mi hija Fabián Sí señor Y Klaus Su hija Dulce Y para las hermanas Reinas Santiago Sí señor Viridiana Santiago Y Anita Santiago Toda la familia Santiago Desde Santiago Momoxpa Y se sigue bailando ¿Qué pasó Pilarcito? Ahora que continuamos Si andas buscando pasión Aquí me tienes No hay otra opción Tomo mi copa Y miro atrás Hay chicas bellas Y mucho calor Es claro La imaginación Vamos a continuar Y vamos a saludar A mi sobrina Karen Sí señor Quien está el gordo Javis Para mi hermana Sandra Para el chore El chorejas Que pues ni modo Tuvimos que Ahí Lo metimos Al reformatorio De señoritas Para mi jefa Toda la banda Toda la banda Toda la banda De la colonia La presa Sí señor Barrio 45 Santa María Solutepec Sí señor Vámonos Uno de los temas De sonido travieso Junior Allá en Iztapalapa México Se llama Se titula Sonido travieso Ya la escuchaste Se llama Yo me enamore Amorcito Vamos a bailar Dice Sabroso Sabroso Con el ritmo Y el sabor Con el ritmo Y el sabor De Cascada Vamos a bailar Vamos a bailar Todos los red boys Voy virus Lalo del circuito gordo Tarde chato Siempre travieso Con la banda de San José Vete a calco Tlaxcala Vamos a bailar Sí señor Yo me enamore Vamos a bailar sabroso Que me pago Saluda Los nutripagrotes Los primos del sabor Ya presente con el travieso Travieso Y te vas bien Si yo no No lo supo cuidar Mi corazón No quiero saber No quiero saber Ya que enmarcaré Y de los dios Alvaro Mi corazón No quiero saber Vamos a bailar sabroso Y de los dios Alvaro Salud para Toda mi gente De los reyes La paz Para la banda De la CEP La ciudad perdida Desde Nerva Estado de México Hoy con el incorregible Vamos a bailar Vamos para La dos y cuatro nueve Pónganle sabor Tocito Y de los sabor Eh Ah Eh Ah Dar de Jesús Sonido y traguen Oh La mijeta De Xochimilco Eh Vamos a bailar Toda mi gente En Santa María Solo TEP Para el sol Podercito Dice Ya nos vamos Chabacos Gracias Esto fue Trabieso Ya nos vamos Muchas gracias A toda la banda Toda la banda De la Rancón A Puebla Con la gente De la Unión Americana La gente De la Colonia La Presa La gente De Catepec Toda mi gente De Pomonspa Para el amigo Esteban Jefe Colonia Navidad Guajimalpa Y los Sino Y los Sino Traviesos Saludos Ya te conectas Ya que me voy Comadre Vamos a bailar Muchas gracias Por los saludos Dios te bendiga Ya se acabo Mi hora Mi hora De comida Ya nos vemos Yo te aviso Cuando nace Mi nieto Muchas gracias Saludos para la sonida Sensación Y allí Toda la gente De Nogalpa Saludos para Para elir Y corregirlas De la Moreno Los Red Saludos Mi buen San Ya nos vamos Banda Gracias La familia La familia Hernández Cabrera La familia Carlos Santos La familia Carillo Allí en tu cama Gracias Hoy para saludar Dice saludos Traviesos Hasta pronto Si señor Saludos Hasta Tizapaco Del incomparable Al cien De apoyo Gracias Pilar Toda mi gente De Salceros Y Cumbiamberos De Corazón Cienes Sus estrellas De oro Toda mi gente De Catepec Para Karina Para Lucía Hernández Cortés Para mi señor Esposa Para toda mi familia Muchas gracias Mi gente De San Martín Nos vamos Para Sonido Yogi Toda la gente De Querétaro Para Aldani Gracias Chabaco Nos vamos Eso fue Sonido Nos vemos Próximo miércoles Gracias Sonido Travieso Travieso Ay Gracias De David Venegas Orquesta Con sabor Grupo Que Sonido Travieso Upa 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 Upa